No sólo a los efectos de quienes ya van a ocupar estas seis viviendas, sino también aquellos que ya la tienen y están aquí, y en solidaridad también con la entrega, como vecinos están acompañando, y algunos que sé que tal vez para octubre, me decían que el cronograma vamos a intentar, ¿no? Más tardar fines de octubre, y también culminar una etapa que ya pasamos el 80% y que estamos promediando lo que es la etapa final de esta importante obra tan ansiada para la ciudad, para ustedes, para todo este nuevo lindo barrio, que también habrá que empezar en este presupuesto quinquenal a rediseñar en algún aspecto cuáles van a ser las intervenciones, que como ya vimos, alguna parte de este ya tiene la luz y la impostación, las columnas de inducción magnética, como es lo nuevo que estamos en todo el departamento, pero que habrá que seguir y está planificado así, para no desentendernos de que después de que entreguemos en conjunto con el Ministerio la última vivienda, empieza una nueva etapa, una nueva etapa para que esto sea un lindo barrio más de nuestra ciudad, con todos los servicios, que es lo que vamos a tratar de obviamente ir incorporando rápidamente al plan de obras.